¡Suscríbete! Señoras y señores, llegó el momento para comenzar a reírnos. Esta noche, el humor, las historias, las rimas, las payas, la picardía y todo el encanto nos trae desde la séptima región este hombre. Claro que sí, desde Talca para Santiago de Chile esta noche, dejo en este escenario al señor Lalo Pilches. ¡Balo! 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 ¡Ya! ¡Hola! Bienvenidos, muchas gracias, vamos a compartir un ratito de contento, más que sea así. ¿Le salió familiar al señor? A ver si intentamos revivir emociones y vivir un momento de alegría. Yo voy a comenzar saludando a lo más lindo que hizo Dios en la tierra. No podemos dejar de saludarlas a ella. Lo más lindo que hizo Dios fue la mujer, por supuesto. Un aplauso para la mujer, lo más lindo, lo más hermoso. Lo más lindo que hizo Dios fue la mujer. Eso sí, que después del hombre, claro. Indiscutiblemente. Salud por ello. No, salud por ello. Póngale nomás. ¿Se imaginan ustedes hablando de forma seria? ¿Qué haríamos nosotros los hombres sin las mujeres? Nada. Algo. Algo. Que ahora es más calabucha. O las mujeres sin nosotros. Todo. Y se las dice. Eso. Todo. Está atrás, Nicolás, como dice el dicho. Carpetito. Un saludo grande a las mujeres, muy respetuosamente. Aunque dicen la gente allegadito a lo que es la religión, que Dios hizo al hombre de barro. ¿Ha escuchado eso usted? Que le dijo, polvo eres y en polvo te convertiréis. Por eso polvos echaréis. Le dijo. Dice la dádiva. Dice que pegó un monito de barro, le hizo los ojitos, le hizo los miembros, miembritos. Y cuando tuvo que hacerle el ombligo, la yo como. Y como era gordito, redondito, lo que mirando le dijo. ¡Yé, guato! Mentira, señora. Yo lo voy a contar la firme. Como Dios hizo al hombre y la mujer. Lo hizo a mitades. Entonces, agarró dos mitades para hacer el hombre y dos mitades para hacer la mujer. Y cosió las mitades, señora, con hilo negro. ¿Ya? Que no es lo mismo que decir, hilo tiene negro, señora. No. Agarró dos mitades, pescó hilo en la mano derecha, hilo en la mano izquierda porque ambidiestro Dios. Y cosió de arriba y de abajo al mismo tiempo. Cosió, 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 cosió. Y al llegar al medio le faltó así tanto de hilo. Mujer, te llamarás. Así es así. Agarró las otras dos mitades. Agarró las otras dos mitades. Pescó hilo colorado ahora en la mano derecha, hilo colorado en la mano izquierda. Cosió de arriba y de abajo. Cosió, 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 cosió. Y al llegar al centro le sobró así tanto más o menos. Le hizo un nudito en la punta. Así nació el hombre y la mujer. ¿No es que dicen también que Eva mordió el fruto prohibido? Sí, lo mordió. Pero no fue la manzana como muchos piensan. Pues el miembrillo. Porque era más antiguo. Así que para comenzar con la alegría. En la crímonos. Ese todo fue la roma, señora, señora. Estamos saliendo y llegando a todo el mundo. A los amigos que están en otra parte. Lejano un saludo de este cantor. Me fui de la casa por culpa de mi papá. Mi mamá también tiene culpa que no... ¿Ya? ¿Tú y quién me dio? ¿Por qué me fui? Porque mi papá le decía a mi mamá en la nochecita. Casi todos los días del mes. Me voy bien. Me voy bien. Me voy. Y al ratito mi mamá le daba con la misma. Yo también me voy bien. Me voy bien. Me voy. Si se iban todos los días. ¿Qué diablo me aquel haciendo solo yo? Me fui. Y tuve que ganarme el sustento. A los 12 años encontré trabajo en unas trillas a yeguas. ¿Saben lo que son las trillas a yeguas ustedes? Sí, donde se corta el trigo con una hechona. Se arman gavillas. Se echan en una era. Después echan caballos. Y el capo del caballo aparta el grano de la espiga. Trillas a yeguas. A los 12 años este pechito yo era el pajero más buscado de la región. Que era bueno para la paja yo. A dos manos le hacía yo eno. Para poder agarrar la horqueta. Porque la horqueta de palo va a poder tirar la caída por el otro lado. Así fueron mis comienzos. De ahí me tuve que ir a la escuela. Para poderme educar bien según mis papás que tenía que tener educación. Hoy los entiendo. No cursé ningún curso. Pero los entiendo porque querían ellos. En la escuela. ¿Se han dado cuenta? Oiga, los recreos eran los más importantes para nosotros. Al menos para mí. Para jugar. Sobre todo en las fiestas patrias. Cuando se da más fuerza a lo que es la tradición. Jugamos nosotros a la capitula. ¿Se acuerda de la capitula usted? A los trebollitos. Los trebollitos. Cuando viejos jugamos. Eso nos cuesta hacer así. La capitula. La chiticuarta. Al tulayay. La tiña. Al paquito reo. Al caballito bronce. Al un, dos, tres, momiae. Jugábamos a subir el palo encebado. Señor. Señora. A subir el palo encebado usted. ¿Sí? Un palo queso que se ponía así. Y se le echaba un poquito de manteca. De chancho. Para que quedara más refaloso. Le hacíamos empeño. Y siempre las mujeres nos ganaban a subir el palo encebado. Se agarraban más firme ahí las chiquillas. ¿A qué otra cosa jugábamos nosotros? Al coche quebrado. ¿Quién se acuerda del coche quebrado? El coche quebrado. Entrelazábamos las manos así con un compañero. Y sentábamos una niña. Y nos íbamos a la otra punta del patio cantando. Se me ha perdido una niña. Cataplín, cataplín, cataplero. Se me ha perdido una niña en el fondo de la mar. Y por el medio la hacíamos así nosotros. Usted que lo pasábamos bien. Eran otras formas de entretención. Diferente. En la escuela me acuerdo yo cuando fui a estudiar. Tenía que estudiar tantas cosas que no entiendo yo, por la puta madre. Historia y geografía. Tenía que estudiar la guerra de las cruzadas, por ejemplo. ¿Qué me importa a mí si eran cruzadas o no las guerras en ese tiempo? Más nada. Tenía que estudiar a un tal Napoleón Bonaparte. ¿Me importaría a mí si Napoleón tenía o no Buaparte? ¡No! Tenía que estudiar a Salvador, ¿cuánto es Salvador? Dalí. Dalí. Salvador Dalí. Que me enrean el gioide a veces a mí. Que está ahí atrapado. Salvador Dalí. Y que la mujer de Dalí, la esposa, era Gala. Y cuando la llamaba decía, ¡Venga pa' acá, Gala! ¿Qué me importa a mí esas cuestiones? ¿Cómo la llamaba? ¿Cierto? Mire que venga pa' acá, Gala. No es otro lenguaje. Teníamos que estudiar re tantas cuestiones nosotros. En matemáticas, por ejemplo, por decir algo. Las matemáticas. ¿Quién no ha estudiado matemáticas? Dos por una, dos. Dos por dos son cuatro. La tabla es dos. Yo creía que era tabla por una, tabla. La tabla por dos, tablón. Tabla por tres, tablita. Tabla por cuatro, litón. No. Y yo era campesino. Si acaso no se me nota que en los campos tengo que averiguar, ¿no? Pero hayan Chilean, por si acaso. Las tablas, las matemáticas. Había que estudiar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Que la suma de los cuadrantes venga construido sobre los catetos es igual al resultante venga otra vez construido sobre el putenusa. Puta, ¿pa' qué? ¿Para tocar guitarra? Las matemáticas. Según las matemáticas para cuadrar un hoyo para cuadrar una noria o lo que tenemos un cilíndrico grande así un hoyo re hondo según las matemáticas que para cuadrar un hoyo hay que conocer la medida del pi. ¿Habías previsto? Y depende del hoyo, señora hay que elevar el pi por r al cuadrado. Y es verdad. Y la medida del pi son tres coma catorce. Sí, coma dieciséis. Me dijo mi esposa después que me casé yo. ¿Para cómo casarse? Dieciséis. Es cierto. Se lo metió el pi porque ¿para qué estamos con cuentes? Yo soy machimoniado si no le puedo contar más adelante eso si es que estamos en armonía. Ya, ya, ya. Bueno, ¿para qué estamos con cuentes? Había que estudiar también historia y geografía. Tantas cuestiones que había que estudiar. Me enseñaron a mí que los españoles introdujeron la zarzamora allá por 1536 más o menos. Bueno, la zarzamora. La zarzamora es buena para curar la artritis. Aparte de hacer dulce del fruto, cura la artritis. Si alguien tiene artrose, artritis, romatoidea, todas estas cuestiones y está tomando cloroquina, metartexato, asiaturina, no, bótelo. La zarzamora es buena, la tintura madre. La enfujero a los españoles. ¿Qué otra hierba también es buena? El migo. Un arbolito chico que da frutos pericárpicos que sale de la cordillera también previene la artrose y la artritis y el romatismo. El ácido acetilsalicílico lo sacan del sauce chileno que se llama culen. Por lo tanto, el mensaje es si no quieres tener artritis, culen en zarzamora. Tres veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Ahora, si no quieres tener artrose ni artritis, culen en zarzamora conmigo. Es mejor para mí. Es verdad. Ahora, el migo tiene otras propiedades también. Sirve para adelgazar. Con la vanidad que tenemos, sirve para adelgazar el migo. Por ejemplo, usted se hace tres friegas conmigo, señora, y adelgaza. Me miró feo usted, pero es cierto, estoy dando la receta. Ahora, si quiere engordar, señora, seis friegas conmigo. Seguro que engorda. Eso es. ¡Vamos a las palmas! ¡Arriba el ánimo! ¡Eso es! ¡Eso es mi chile! El migo es una hierbita que nace en la cordillera. Le cura todos los males y se usa de mil maneras. Si quiere usted, mi hijita, ¿cómo lo puede hacer? Conmigo puede curarse, conmigo lo puede hacer. Conmigo puede curarse, conmigo lo puede hacer. Si quiere adelgazar, reflégate conmigo. Si quiere usted engordar, reflégate conmigo. Si quiere adelgazar, reflégate conmigo. Si quiere usted engordar, reflégate conmigo. ¡Eso es! ¡Eso es! Ve si las hierbas pueden llevarlo a todo esto, a todas las aliviaciones de los dolores, cual de ellos sea. Pero estamos hablando un poco de lo que es los colegios, los recuerdos de la escuela. Éramos 42 alumnos y la profe dice, ¡Vilches! A la pizarra. Puta de 42 cabros tenía que tocar mi amigo en la cresta. Así conocí yo a la que es mi señora. Pregúntenos, interrogación, dijo, ley de esta cuestión de gravitación, de empuje. ¿Qué pasaría si echamos una piedra en el agua? Se hunde, señorita, le dije yo. ¿Por qué? Porque la densidad molecular de la piedra es mayor que la fuerza del empuje. Bien, me dijo. Me puso una y una Después me dijo, ¿qué pasaría si echamos una pluma en el agua? Se va arriba y flota. ¿Por qué? Porque la densidad molecular de la pluma es inferior a la fuerza del empuje. Bien, me dijo, me puso una y ¿qué pasaría, me dijo, si echamos un pato en el agua? Taravediopo, señorita, le dije yo. Con tal que no floten los huevos, póngale nomás. Me dijo, me dijo, usted no tiene pelos en la lengua porque no quiere nomás por señorita, le dije yo. Porque nosotros en el campo acostumbramos a hablar así, sin pelos en la lengua, calzón quitado, como dicen, directo nomás. Son lenguajes campesinos. ¿Por qué dije algo malo? Así conocí a mi esposa, yo, le tenía ganas en ese tiempo, me acuerdo que pololeábamos tan tranquilamente. Cuando me mandaron a Punta Arena, me acuerdo que en Punta Arena yo me iba por dos años y la que es mi esposa, mi polona en ese tiempo, la profesora, que es profesora, mi señora, me dijo, Lalo, no voy a verte en dos años, déjame una retrata, una foto, y yo la única foto que tenía era cuando iba saliendo de la piscina en trajes de baños, claro que los trajes de baños los llevaba al hombro, como le iba a entusiasmar antes de tiempo, vestí una tijera, la corté, medio, medio, un poquito más arriba a la altura del ombligo, le di la mitad para arriba a mi polona, la tomó, le dio un beso, la guardó. Mi abuela, yo vivía con mi abuela, estaba tranquilita y me dijo, nieto, no voy a verlo en dos años, déjame una retrata, una foto, otra, miré la mitad para abajo de la foto, miré a mi abuela, corté vista, la veterana, dije, se la doy, pase, pase por nieto, se la doy, se la di, la tomó a trasluz, arrugó el entreseco y dijo, condenado, igualito al finado tu abuelo, todo chacón y con la corbata torcida. Así conocí yo a la que es. mi señora, con tantas cuestiones oiga, los recuerdos se me vienen, mi señora, distinguida esposa, tiene algunos problemas, hago un paréntesis, por ejemplo, tiene la mano muy grande, señora, tan grande tiene la mano que todo lo encuentra chico. Y un problema, ahora le hace mal el vino, usted le ofrece vino, se le da las piernas y no es que se le doblen, se le abre, más grande, pero le tengo mucho afecto. Me casé con ella, nacieron nuestras hijas mellizas, tienen 25 años, al utual, me dicen, papá, tranquilamente, cuando estaban chiquititas las niñas iban cruzando el río Claro en Talca y una le dijo a la otra, mira hermana, un caballo enfermo, la otra le dijo, no es un caballo enfermo, es un burro, caballo enfermo, le dijo, un burro, preguntémosle a mi mamá, preguntémosle, le fueron a preguntar a la señora mía, le dijeron, mamá, ¿cierto que es un caballo enfermo? Caballo enfermo, le dijo ella, tu papá lo quisiera yo con esa enfermedad. Una vieja con un viejo se fueron a sembrar poroto, la vieja que se agacha y el viejo le planta la mata, de rimas, claro, de rimas, misma vieja, mismo viejo, se fueron para camarico, la vieja que se descuida y el viejo que se viene a Santiago, no importa que sea ñato, pero que respire, no importa que sea chico, pero que se tire, rimas, rimas, una vieja hace tiempo se comió 40 sandías, puta la vieja diabla que estoy miando todavía, arriba de aquel cerro tengo dos casas sin techo, si tú subes conmigo yo te echo una, una vieja se achuyuncó en un amate zapallo, salió un zapito y le dijo que barbonta mi tocayo, que los otros son grandes para rimas, nosotros somos buenos para rimas, es bueno que el finado pene, una viuda así decía, pene harto de noche y pene también de día, por castellano la rima, por gerundio por ejemplo, por una alameda me fui alameando, 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 y en un amate culen me quedé sombreando, 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 con rimas bueno para rimas, tantas cuestiones de brazos, a mí me enseñaron también que tenía que educarme sobre Enrique Zorrilla, sobre el otro Pablo Picasso, Pablo Picasso, Enrique Zorrilla, creo que Zorrilla según la historia desafió la pelea a Picasso, Picasso aceptó la pelea en casa de Zorrilla y fue con dos testigos, señora, a la pelea, Picasso con Zorrilla, Zorrilla lo estaba esperando con las puertas abiertas para que entrara Picasso, y en cuanto entró Picasso cerró las puertas a Zorrilla y le empezó a dar como condenado, los testigos por más empeño que hacían de entrar no pudieron, pero atestiguaron que la pelea la ganó Zorrilla, porque Picasso salió mustio, salió bajo, así, medio lánguido, hasta con la cabeza rota, dicen los psicones que salió. Ahí sí, gusta que se sura bien, oiga, igual que cuando uno tiene que trabajar allá a pura mano, no vamos. Yo soy maestro, Chasquilla, porque estamos con las cuestiones, o no, si yo le hago a todo hay que trabajar manualmente de todas esas cosas por algo, uno dice un terrible de todas las cosas, pero ¿sabe qué? Yo un día me acuerdo que fui a buscar pega también, tempranito, me levanté como a las once y media de la mañana, y fui a pedirle pega a un patrón, claro, él estaba delicado, salud, porque tenía fiesta y tenía dos chiquillas más o menos lindas las caras, aquí estamos con cuento, yo le daba a la vuelta de ella, le dije, patrón, vengo a pedirle trabajo, mírame cuando anda primero con las chiquillas, tenía dos hijas, anda a buscarme remedio, anda a buscar Salsamora, te saben que la Salsamora es buena, y empezó a gritar y en los cerros el eco iba dando eco, porque el eco da eco, en los cerros, porque no sabían, yo le digo, traigan manzanilla, decía el viejo enfermo, a las dos chiquillas y yo que fui con ella, manzanilla, manzanilla, decía el eco, bajen a los berros, 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 íbamos bien lejos cuando gritó, y culen también, culen también, tres días no demoramos por ver nosotros, por ver, está muy relejo, yo le digo, tantas cosas que pasan por la vida, que no es lo mismo que decir tantas vidas que pasan por la cosa, esta es una canción que habla de aquel que es maestro chasquilla y le hace a todo un poco para ganarse sustento y especialmente la mujer, pues se ha dado cuenta usted cuando uno le dice, ¿qué hace tu mujer? Nada, y se dueña de casa, se dueña de casa, tiene que planchar, tiene que lavar, tiene que ser para la comida, ¿cómo se llama la profesión de la comida? ¿cuánto? Nutricionista, no, cocinera, nutricionista tiene que ser porque divide la nutrición de la vitamina A, B, C, tiene que ser juez, tiene que ser abogado, tiene que ser amante, tiene que ser esposa, tiene que ser puta que tiene que ser altas cosas la mujer, pero no hace nada, ¿cierto? No hace nada la mujer, entonces ella siempre se corta la luz, ¿qué es la regla? La mujer, el marido, ¿qué? No hace nada, a veces pone algo pero muy alonés, así que si me ayuda con este canto un poquito lo que es el maestro chasquilla, ¿ah? Le enseño el estribillo, mire, el estribillo dice para que se lo aprenda y cante conmigo le estupo, le enchufo, le pego y despego, le corto, le alargo, le raspo, le pico y le clavo, tapo goteras y mucho más ¿le repito el estribillo? Señora, mire, ahora bien su mente, mire, le estupo, le enchufo, le pego y despego, le corto, le alargo, le raspo, le pico y le clavo, ¿de qué parte se le quedó? No, a ella no, anterior a este, ¡vamos las palmas! ¡Ese es un topecado! ¡Fue trabajando yo por mi tierra, soy busca vida, gran inventor, le arreglo todo lo que usted quiera, incluso pena de corazón, de casa en casa, de pueblo en pueblo, de cuando en cuando, y porque no, le pongo el hombro, a lo que venga, yo le hago empeño, soy cumplido, le pongo el hombro, le pongo el hombro, a lo que venga, yo le hago empeño, soy cumplido, le estupo, le enchufo, le pego y despego, le corto, le alargo, le raspo, le pico y le clavo, tampoco te eras, y mucho más, yo soy maestro, y de los buenos, roto chilenos, chasquillas, soy, yo soy maestro, y de los buenos, roto chilenos, chasquillas, soy. Escúcheme patróncita, le limpio la chimenea, le reviso yo el desagüe, le afilo lo que sea, si la llave le godea, yo le pongo la gomita, y me paga patróncita, como usted mejor lo sea. Yo soy alegre, bicharachero, soy ingeniero, soy remendón, soy jardinero, yo calatero, soy carpintero, y afilador, voy por la vida, siempre contento, con mi herramienta, soy lo que soy, son mil oficios, los que yo tengo, yo voy y vengo, soy el mejor, son mil oficios, los que yo tengo, yo voy y vengo, soy el mejor. Le estupo, le enchufo, le pego y despego, le corto, le alargo, le rajo, le pico y le clavo, tampoco te eras, y mucho más. Yo soy maestro, y de los buenos, rotos chilenos, chasquillas, soy. Yo soy maestro, y de los buenos, rotos chilenos, chasquillas, soy. No se olvide, patroncita, maestro chasquilla, yo soy, el mejor, sí, señor. Hoy seco, 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 maestro chasquilla, de todo, de todo, de todo, de todas las cuestiones. Pero yo hablaba al comienzo de la religiosidad de los pueblos, al cual yo siento un aprecio y un respeto muy grande, hice un trabajo sobre la vida de Cristo, por eso lo digo con respeto de que te equivocaba la Biblia cuando dice que nació el hombre de tierra, cuando dije yo que era mi padre, ¿cierto? Porque yo en esas cosas, creo que estoy, lo cierto, tengo un padrino que es sacerdote, y un día, me acuerdo yo de todo lo que pasó en Chile en el 1985, ¿quién se acuerda del temblor grande que hubo? Mi padrino, al igual que yo, es guaso, mi padrino sacerdote, y los guasos dormimos, adámicos, a capela, a coronta, ¿verdad no más? como yo lo he hecho el mundo. Los guasos, sí, a los gringos, como dicen algunos. Claro, así nomás, como Dios te echó el mundo. Y estaba él, oiga, para el terremoto del 85, en el quinto piso, entre medio de las monjitas, empieza a partes, o sea, cuando viene el movimiento telúrico de la tierra. Y la mujer, como tiene el sentido más abierto, siempre la mujer lo tiene más abierto que uno, está más, no sé, más perceptiva, ¿cierto? Estaban en el patio ya las monjitas diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y arranca mi padrino en el quinto piso para abajo, picuchito, tenía que bajar una escala caracol, y iba bajando para abajo, cuando se dio cuenta que iba desnudo, pescó un cuadro de San Antonio a la pasada, y se lo puso al frente. Siguió, siguió, siguió dándole, dándole, dándole abajo, con el nerviosismo, chocó en la muralla, el cuadro, se quebró el vidrio, cayó San Antonio, y quedó el puro marco. Cuando llegó donde las monjitas que estaban diciendo, Padre Nuestro, que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, él le dijo, hermanas, no temáis, encomendaos, encomendaos a este santito, le dijo. Después que pasó un rato, le dijo, vemos gracias a Dios, que el temblor fue así, porque si hubiera sido así, hubiésemos acabado todito, le dijo. Esto es la jerga. Pero no me puedo quejar, en el mundo del canto, yo como cantor, he ganado un poquito de plata, aquí estamos con cuento, gracias a ustedes, gracias a la gente. ¡Salud! En salud se le convierta. Vamos a ir a curar no hay, y afuera se saque la contumelia. ¡Salud! Y está como yo. Está calentita, ¿ves? Gracias señorita. Sí, señor. Pero bien trascorría. Bueno, decía yo, he ganado un poquito de platita, con el favor de Dios, y gracias a ustedes, gracias a la gente. Y por qué no decirlo, he podido darme algunos gustos, por ejemplo, contraté una niña, casi para todo servicio, en la casa. ¿Cierto? Estos días me dijo, don Lalo, tiene una tirita, va a hacerme un cachito. No le hice yo, pero tengo un cachito para hacerte tirita, que no me lo he visto. El orden de los actores no altera el producto. Vamos a hacer un salud, y darlo de corazones, mientras estamos brindando aquí en Entretenedores. ¡Salud! 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 Desde Entretenedores, y sí, caramba, salud por lo profundo, y este aplauso que está acá reflejado para Chile y todo el mundo. ¡Salud! Suda uno cuando está arriba. ¿Qué se ríe, señora, hacia abajo también, pues? Que hay calor, hay foco, hay de todo. Tanto ríe allá abajo que le da una... Que ríe allá abajo, ¿cierto? Ese es como el peluquero que quería ganar alta plata y tenía peluquería de dos pisos y ganar dinero de estajo y las mujeres para verse más hermosas se encampaban tanto arriba como abajo. Ya. Arrío y abajo. Ya. Vamos a seguir dándole nuevas con harta alegría con todo lo que ustedes. Me acuerdo yo que cuando me compré unos zapatos buenos, antiguamente hacía los zapatos de charol. Hoy se han perdido un poco. Yo me compré una de unos zapatos de charol y me dejé una fiesta y allá la fiesta de nosotros era nacido abajo, a puro corrediado. Así nacíamos la fiesta nosotros. La zorra cuando se arranca. ¡Yeah! Porque se arranca desde la zorra. Por la quebrada en los cerros. ¡Todo! La zorra cuando se arranca. Por la quebrada en los cerros. Llegó a parar la colita cuando la sigue mi perro. ¡Ay, qué zorrita tan corredora! Le echo mi perro y nace de mora. ¡Cuichi zorrita! ¡Cuichi la la! Le echo mi perro y la pillará. Cuando salíamos así a bailar nosotros. Yo sacaba una niña para bailar. Le decía, bailemos señorita. ¿Cómo no? Y empezábamos a bailar y por entremedito le iba metiendo la puntita yo del zapato. Ahí. Como eran de charol dan reflejo. Yo le pegaba la mirada y le decía, rosado. La iba a dejar y sacaba otra. ¡Vaya! La zorra cuando se arranca. Por las orillas del mar. Y seguíamos yo y le metía la puntita al otro lado. Ahí decía yo, blanco. Se dieron cuenta la chiquilla, oiga. Y dijeron, hagámosle una toalla a este huaso. ¡Hagámosle! Partieron para el baño todos y se quitaron los cuadros. Se sacaron los calzones, la chiquilla. Y empezaron a leer ya. ¡Bailemos señor! ¡Chao policía! Y ahí está la tomada. Métale. Discúlpame, negra mía. Puro correteado. Lo que te voy a decir. Y empecé yo, oiga, a meterle la puntita. ¿Qué pasa? Me dijo la niña. Nada, le dije yo, puta, los zapatos malos. Los compré recién nomás. Y manzotajos que tienen ya, miren. Los zapatos de charol. Todo es con alegría. ¿Para qué estamos con? Fíjese que nadie me mandaron al norte chileno. ¿Hay alguno de Antofagasta acá presente? Sí, saludo a Antofagasta. ¿De qué parte Antofagasta, señor? ¿De Antofagasta? Puta que soy inteligente. ¿De Iquique? Iquique, tierra de campeones. ¿Ante a dónde? De La Serena, cuarta región. De Viña. De Viña del Mar, acá. Bueno, el hecho es que saludos para todo Chile. A mí, en Antofagasta, me mandaron un día arriba a San Pedro de Atacama. En San Pedro de Atacama me mandaron entre, a donde está, ¿cómo se llama? Toconao, donde está la quebrada de Jerez. Y entre Oruro y Ollagüe, este pechito fue el mejor bombero. Yo. El único que acababa con las llamas. Por allá, en el norte. Pololíe por allá, también. Y les voy a contar en un versito. Pololíe con una boliviana. No sé cómo murió la chiquilla. Dicen que yo la maté. Y desde entonces me tienen miedo las bolivianas. Mejor dicho, me temen las bolivianas. Y por qué no decir que me tiritan las bolivianas. Ayúdenme a cantar, mire. Yo digo. Cuando estuve en Bolivia, maté una dama, maté una dama. Desde entonces me tiemblan las bolivianas. Eso es, señora. Arranqué pa' Coquimbo. En Coquimbo me temían los filibusteros, los greys y todo eso. Cuando estuve en Coquimbo, maté un fulano, maté un fulano. Desde entonces me tiemblan los coquimbanos. Estoy a punto de irme a Gorbea. Me arrepentí. Hasta Irma llegué con todo lo que es Gorbea. Oiga, y hablando de la rima, ¿ves que podemos hacer rima? Un día estaba con un amigo yo a propósito de Argentina, de Buenos Aires, la gente que está acá con todo respeto. Un día estaba con un amigo yo y le estaba contándose ahí que en Argentina pagan 20 lucas por cada mes que uno se acuesta con la esposa. 20 lucas, me decía mi amigo. Y no estaba escuchando a la señora mía. Y dijo, ¿vos creís que vaya a vivir con 20 mil pesos mensuales? Lo que te dijo tu mujer, me dijo, mi amigo, ¿por qué no la vendís? Mejor no faltará el tonto que te la compré. Ya, pues le dije, yo te vendo a mi esposa. Ya, me dijo. ¿Cuánto querés por ella? 80 millones de pesos. ¿Vos te no crees que está un poquito cara y todo lo que le he metido, le dije yo? ¿Vos crees que no vale? Las boaterías, las alhajas, tiene hasta auto y cásame encima. A ver si me ayuda a cantar este corrido, ¿ya? Con harta fuerza, con harto ánimo. Yo digo, le doy duro al guitarrón. Y usted dice, pa' que suene tu cuestión. ¿Ya? ¿Puede ser? Con harta fuerza, vamos. Le doy duro al guitarrón. Pa' que suene tu cuestión. Le pego una serrucha y usted, pa' que suene tu burrá. ¿Ya? Tu burrá. Tu burrá. O sea, como burrada, pero con apóstrofe francés, puesto pa'l otro lado. Así, burrá. Ensayo. Con harto ánimo. Le doy duro al guitarrón. Pa' que suene tu cuestión. Le pego una serrucha. Pa' que suene tu burrá. Pa' que suene tu burrá. Justamente. Vamos a las palmas, ¿ya? Ahora sí. ¡Yeehú! ¡Arriba el ánimo! Me invitaron mis amigos a una fiesta popular. Allá habría pan y vino y niñas para bailar. La guitarra que llevaba no me quiso responder. No me sonaron las cuerdas, no me dieron de comer. La guitarra que llevaba no me quiso responder. No me sonaron las cuerdas, no me dieron de comer. Le doy duro al guitarrón. Pa' que suene la cuestión. Le pego una serrucha. Pa' que suene tu burrá. Parejito sale bonito, ¿eh? Medio mezclado sale por ahí, pero... Pa' que suene tu burrá con fuerza. Acuérdense que estábamos llegando a todos los rincones del mundo llevando el sabor del canto chileno. Y alguno a lo mejor por ahí escucha medio así como raro le este. Es porque así son. Con toda la fuerza. Le doy duro al guitarrón. Pa' que suene tu burrá. Le pego una serrucha. Pa' que suene tu burrá. Por acaso, escuché clarito yo. Pa' que suene tu burrá. Vamos, saludos, compañeros. Le doy duro al guitarrón. Pa' que suene tu burrá. Le pego una serrucha. Pa' que suene tu burrá. Ahí se escuchó mejor la burrá, ¿cierto? Pero dámoslo con fuerza. Total, ya estamos en estudio. Le doy duro al guitarrón. Pa' que suene tu burrá. Le pego una serrucha. Pa' que suene tu burrá. A ver qué le gusta a la hueá linda. Ya que estaba llegando al final, la hueá encendió por la cristalina. Pero aclaración. Si van a decir hueá, si bien rapidito lo digo refiriéndose a un improperio, no viene al caso la hueá, señorita, porque estamos en alegría, ¿cierto? Estamos enfiestados. Si van a decir hueá, refiriéndose a hartos huevos, tampoco viene al caso porque no hay ni un empano aquí. Un vaso de agua y más encima como yo. ¡Salud! ¡Salud! Señor de la Garrota, ahí está. Ahora se van a decir hueá refiriéndose a la gónada reproductiva masculina. ¡Ah, ojo! Porque hay que entrar a estudiar el ovocito primario, el ovocito secundario, el folículo de grasa, maduro e inmaduro, la célula de Sertoli, la metafase, la profase, la telofase. Y esa hueá no la entiende nadie, así que digan burrano más mejor, ¿ya? ¡Vamos! Le doy duro al guitarrón, pa' que suene tu hueá. Le pego una serrucha, pa' que suene tu hueá. El sonido aquí se prueba. Y usted dice, y no suena tu hueá. Pero parejito la hueá, ¿ya? Y no suena tu hueá. Nos vamos a retirar con unos versitos. Si usted tiene algún sueño algún día de conseguir algo, no le eche la culpa al vecino, al presidente, al alcalde o a quien tenga cercano a su papá. De usted depende el sueño. De ti depende tu sueño, tu éxito y tu fracaso también. ¿Por qué cuento esto yo? Porque yo quería ser cantante sin que venga nadie a reprocharme ahora. Yo quería ser cantante. Y dije yo, Lalo, tú puedes. De ti depende el destino, de ti depende el éxito. Quería ganar Viña del Mar. Nunca había mandado un canto. Cuando crezca lo iba a ganar. El sueño no era sueño, era fantasía. Y el sueño se hace realidad con el paso, el primer paso, el segundo paso, un paso a la vez y el éxito llega a tu sueño. Pero así nunca. Así que mandé un canto, llegaron 500 cantos, yo quedé entre los 10. Puta, dije yo, se puede. Noche de preselección, canal 13, nuevo afuera. Ahí salí yo en el canal. Pero yo dije, ojo, yo dije, vamos, Lalo, Viña 2000, ese fue el 2003, 2004, se puede, échale nomás. Yo nervioso, es que yo sin pituto puedo. Mandé, llegaron como 200 temas, quedaron 10 preseleccionados y yo quedé entre los 10 nuevamente. Noche de preselección, canal 13, nueve, ahí salí yo, Víña 2005. Vamos, Lalo, no importa las veces que tú caigas, lo importante es que te levantes una vez más. Vamos arriba, surfe un córran, échale va adelante, vamos, sale solo, vamos arriba, decía yo, Víña 2005. Pero no le he dicho, nunca va adelante, sale solo, hombre. Pues soltero, más allá, ponele nomás. Bueno, el hecho de que vine a 2005, quedaron 10 preseleccionados, la gente por teléfono y yo quedé entre los 10. La gente por teléfono eliminaba a 4. Llame el número tanto y elimide. De los 4 que salieron, yo quedé entre los 6. Eja, ve, ve, se puede, se puede, dice yo, véntele. Vamos, Lalo, así me hacía la pituitaria de acá abajo, vamos, ve, de los 6, 5 para afuera. Ahí salí yo, viña 2006, quedaron 6 preseleccionados, ya empezábamos, nos daban 1.500 dólares ahí, de los 6 preseleccionados, ahí quedaban yo, entre ellos, Patricio Mán compitiendo, oiga, interesantísimo. De los 6 que quedábamos ahí, fuimos a la preseleccionada otra vez, Viño del Mar, Canal 13, 5 para afuera. Ahí salí yo, ¿sabes? Pero miren lo que es la perseverancia, la constancia, la constancia, el darle la gota de agua a la piedra. Algún día llegará una bebé, de ese yo, algún día llegará, démosle nomás, tiene que ser, tiene que salir, la regla de los 60-20, ¿cierto? Tiene que darle para allá nomás. Yo dije, aquí está la nieve, Más andé en campo, quedamos 5. Entre los 5, quedó Tontito Fernández. Entre los 5, quedó la señora Teresa Rodríguez. Entre los 5, la Sereliana Rodríguez. Y entre los 5, señor Rojas. Ahí quedé yo, transmitido por Canal 7, y Canal 13. De los 5, quedaba uno. Cuatro más fuera. Ahí salí yo, trae el mercader. Pero ¿sabes qué? Siempre fui, el primero, en salir. Tengo listo el Viña 2008. Y por si me ocurre el accidente, tengo escrito el Viña 2009. Y tengo escrito el Viña 2010. Porque vivo o muerto, algún día, tengo que ganar este festival. Esa es la vida, en suelo grande. Así que, de ti dependes. Y me entré a hormiguita a una fiesta, porque la hormiga es la agrupación más inteligente, la segunda agrupación de los seres vivos inteligentes. Empezó la hormiguita ahí, tres, y va, póngale nomás, señoras, si estamos en vivo y en directo a todo el mundo. Ahí están sonando las campanas nociales. Iban tres hormiguitas a una fiesta, tenían que cruzar un río. Y a la cruzada del río, empezaron a nadar, y había un sapo. Un sapo que estaba mirando, oiga, les dijo a la hormiguita, hormiguitas, se pueden ahogar, vengan para acá, y yo las cruzo. Las hormiguitas se volvieron, ya, pues dijeron, se subieron arriba del sapo, el sapo le dijo, subanse al hombro, se subieron arriba del sapo, y empezó a nadar el sapo con las hormiguitas al otro lado del río. Pero las hormigas encontraron que el sapo iba hediondo. Putas que iba hediondo el sapo. Le dijeron, señor sapo, vamos hediondo, devuélvase, se pueden ahogar, no importa, nosotros vemos cómo cruzamos. Las dejó el señor sapo, y las hormigas astutamente cortaron tres pajitas de la orilla, las amarraron al hilo, hicieron una balsa, y se fueron nadando. Al medio del río vino una correntada, dio vuelta la balsa, murieron las hormigas. ¿Cuál es el mensaje? Más vale un sapo hediondo que tres pajas al hilo. ¿Ya? Téngalo muy presente. ¡Eso es bien! Todos los mensajes de la flora y la fauna. Téngalo presente. ¿Ya? Me soné y no noto, ¿cierto? Me soné y no noto, ¡ay sí! Me voy retirando. Muchas gracias por haber venido. Se la estoy dando. Se la estoy dando, ¡ay sí! Con alegría vamos a partir de allá en este día. En este día, ¡ay sí! Nadie lo descarga, la señora descansa en el marido en la espalda. El marido en la espalda, ¡ay sí! Entre la gente, rubia en la dama, señor de lente. Señor de lente, ¡ay sí! Lo estoy mirando, la gracia también se la estoy dando. Se la estoy dando, ¡ay sí! Gracias, señores, por haber venido a Entretenedores. Entretenedores, ¡ay sí! Yo soy talquino, guaso, cantor y medio ladino. Medio ladino, ¡ay sí! Me recondenara como dijera los versos que me agarrara, que me agarrara, ¡ay sí! Allá está Tiltil, palmoteando la mano, ¡gracias por venir! ¡Gracias por venir, ¡ay sí! Dígame usted, ya la recordada viuda de Cristian Valdés, Cristian Valdés, ¡ay sí! Amigo de gentileza, ese solo es Patricia Sangüesa, Patricia Sangüesa, ¡ay sí! Y un flauco arranado, ese toca el acordeón, la guitarra mafiado, la guitarra mafiado, ¡ay sí! Un amigo guatón, que está medio floreado, será otro señor, otro señor, ¡ay sí! Que está aplaudiendo, la cámara tocando, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo, ¡ay sí! Llegamos al barbucho, este la ha agarrado toda, no me apuro mucho, no me apuro mucho, ¡ay sí! Te cruzó la pata, ahora la tiene señora, tranquila y la hacía, tranquila y la hacía, ¡ay sí! No están a prestar, otra vez se tapó la boca, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¡ay sí! ¿Cómo le poní? Yo soy Lalo Vilche, tiki-tiki-tí, tiki-tiki-tí, ¡ay sí! Dando la vuelta, ahora está buena, buena la fiesta, buena la fiesta, ¡ay sí! Estaba moviando, esta señora que la cámara, le está enfocando, le está enfocando, ¡ay sí! Me la enfocara, de arriba a abajo, me la agarrara, me la agarrara, ¡ay sí! Cosa sencilla, ahora estamos bien, se fue la Argentina, se fue la Argentina, ¡ay sí! no me hago el beso, pero quedamos con gente de allá de México, de allá de México, ¡ay sí! los estoy saludando, no me pesca para nada, los estoy mirando, los estoy mirando, ¡ay sí! Cosa más bella, a Coquimbo saludo, y a la Serena, y a la Serena, ¡ay sí! si no se espanta, también saludo al norte, de Antofagasta, de Antofagasta, ¡ay sí! porque Dios lo quiso, saludo a Viña del Mar, y a Valparaíso, Valparaíso, ¡ay sí! Talca también, a México señores, por donde quiera, por donde quiera, ¡ay sí! vamos nomás, me voy a retirar, gracias ya va, gracias ya va, y sí, no me hagan reproches, que Dios los bendiga, muchas gracias, buenas, los siguen, ¡viva Chile! Muchas gracias, chao. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Y voy feliz, feliz! Llevando el canto de mi país Y yo sigo siendo un cantor ¡Sí, señor!